partieron a Chimi, partieron al socio, y le va a afectar en la carrera, no la real, la real, le va a afectar en la carrera, weón, de verdad, y le va a afectar más todavía haber sacado la tirada que sacó, claro, porque eso es gente, papi, que canta para la calle, no, John Chimi no canta música comercial, canta para la calle, y una vez que te parten el culo en la calle, te jodiste, mi hermano, ahí no hay nada que hacer, yo he dejado de escuchar muchos artistas cuando los parten en tiradera, se los juro, ya no soy capaz de escucharlo igual, weón, porque cómo así, te partieron mi hermano, ya no eres gangster, ahí gonorrea, voy a decir algo, yo no sabía quién era Hadespa, o sea, yo sabía quién era, pero no había escuchado su música, no había escuchado su música, y el marica le mete cabrón, la real, le mete cabrón, muy duro, weón, muy duro, brother, o sea, yo si había escuchado a Chimi, el que no había escuchado era Hades, que me había puesto a escuchar su música, es más, él llegó aquí a Medellín, y habíamos, Chris R me había escrito para ir a parchar, para jugar play y tal, y yo la verdad, flaqueé, me tiré por un ladito, porque tiré agrandamiento, para admito que tiré agrandamiento, pero ahorita viendo eso, Hades, por favor, vamos a vernos pronto, le metió rico che, le metió rico che, le metió rico che.